Despertó con un agudo dolor en la nuca. Abrió los ojos, pero la oscuridad era tal que creyó estar ciega. Se asustó al no reconocer su entorno. Trató de levantarse, pero su cabeza y sus piernas chocaron con algo. El pánico estalló en sus pupilas y lanzó un grito ahogado mientras sus manos tentaban posibles respuestas. ¿Cómo? ¿Por qué estaba ahí? Ahora lo entendía. Su cuerpo convulsionado y aprisionado les dio la respuesta. Mil pensamientos volaron feroces mientras su pecho se ahogaba en angustia y terror. Pensaba en el dolor de su madre, en sus seres queridos. No podía respirar. Sudaba frío y su sangre hirviente reventaba en sus sienes bañadas en llanto. Al secarse las saladas lágrimas sintió, frente a su cara, un objeto plano y agudo. Sus manos descifraron un espejo. ¿Qué nivel de sadismo era ese? No importaba. Arrancó un pedazo y la calmó un pensamiento. Lloró, respiró profundo el aire enviciado y con la valentía de la desesperanza se cortó ambas muñecas. Poco a poco se fue quedando dormida. Soñando con el amor de su madre y con la paz de que al menos cortaba el sufrimiento de ser enterrada viva. ¡Chao! Poco a poco se fue quedando dormida. ¡Solidro! Poco a poco se fue quedando dormida. ¡Chao! Gracias por ver el video.